¿Qué es lo que están realizando hoy viernes y este fin de semana? Bueno, nos estamos preparando para un fin de semana más. Hoy tenemos un salón muy importante que se llama el Salón de Arte Joven, que es algo que realizamos nosotros como proyecto y participan más o menos 20 jóvenes merlenses. Se inaugura hoy, están por 15 días. Son todos jóvenes merlenses y muy jóvenes. Son chicos que han estudiado acá en la Casa de la Cultura con alguno de los cursos que se dan o simplemente se acercaron para poder abrir la sala. Ambas cosas. Hay chicos jóvenes de la profesora María Rosa y hay chicos que después, por charlar, conversar con otros, se van agregando y presentan su cuadro. ¿Esta exposición es gratuita? Totalmente. Todas las actividades que se hacen dentro de la Casa de la Cultura son gratuitas. Tanto exposiciones como cursos. ¿Y el día sábado qué se va a estar realizando? Mañana sábado a la noche, a las 20.30, tenemos lo que nosotros le decimos ronda de cantores. Donde con las organistas, el señor Oscar Sosa, con todas aquellas personas que les gusta el canto, que tienen ganas de cantar y vienen a pasar una linda noche. Cantan una o dos canciones. Algunos quieren cantar más, pero a veces el horario no da. Así que invitamos a toda la gente que tenga ganas de cantar y que le guste y que no tuvo grandes posibilidades, que venga con su pista. Y acá, mañana en la noche, con el señor Oscar Sosa en la Casa de la Cultura lo va a poder hacer. ¿Y dónde se va a realizar la actividad? ¿Dentro del ZUN o acá en el patio? No, la actividad como es a la noche la realizamos dentro de lo que es el salón. El salón donde están las muestras.